Nos encontramos acá en el carro que nos va a llevar al pueblito paisa, porque compramos un city tour que va a ir al pueblito paisa, a los pies descalzos, vamos a ir a la comuna 13, es un recorrido muy bonito y vamos a ir en una chiva. Entonces, sino que nosotros nos quedamos y tenemos que ir a alcanzar la chiva y este carrito nos va a llevar allá. Entonces, sí, quería mostrar que estamos al frente de la colmena, cerca de la carrera 70, allá atrás está la carrera 70. Entonces, sí, vamos súper bien. Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del Canal con Sofi, hoy es miércoles 28 de septiembre del 2022 y, ¿qué creen? ¿Dónde me encuentro? Pues les cuento que estoy en el pueblito paisa, en Medellín, Antioquia, Colombia, mi hermoso país. Y les cuento que está lloviendo por acá, miren, estamos aquí escampando porque está lloviendo. Me encantan esos colores, me fascinan. Vamos, hicimos de para allá, vamos a ir mirando por acá. Uy, miren, frutas, ¿quiere frutas? Frutas, miren. ¿Qué estás? Cholado. Está bien. Miren. Ay, no, no, tranquila. Quisimos venir al ceniz. Gracias. Miren, todo lo que hay para mirar por acá. Pero vamos a esperar tantico porque está lloviendo. Aquí me encuentro en la capilla del pueblito paisa. Una capilla muy bonita, miren. Tiene vitrales. Y es bastante acogedora. Está lloviendo mucho. Miren. Lleve, llueve, llueve, llueve bastante. Dios. No esperábamos que fuera a llover hoy, pero bueno. Gracias, señor, por esa lluvia tan linda. Pulmones verdes que tiene Medellín. Bueno, aquí vamos saliendo de... Estamos hablando de zonas... Del pueblito paisa. Como esta, cerros tutelares, donde la mayor parte de ellos se utiliza. Vamos en la chiva. Ecoturismo, recorridos naturales. Son pulmones verdes para nuestro país. Nuestra bella ciudad tiene estos espacios que son muy utilizados, obviamente, sobre todo lo que les lleva a...